Huracán, 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 hurra! Despertó el Rally Latinoamericano 2021 con la participación activa de 30 personas en el recinto de Nueva Guinea y 100 jóvenes, mujeres y varones de los cuatro recintos universitarios. Equipos organizados con la participación de distintas carreras, años académicos y grupos émnicos. Este tema es la innovación y el emprendimiento prácticamente desde que la universidad nace y radia innovación y emprendimiento. Entonces, esa voluntad de impulsar estos procesos es fundamental. Desde nuestra rectora, Alta Puker, un saludo caluroso para todos y todas ustedes. Ella está consciente y está segura del poder, de la capacidad, de la actitud y de las competencias con que contamos. Ya tenemos varios años. El año pasado en el Rally se ganó el cuarto lugar en el TikTok en Blufi. El año pasado, este recinto ganó la competencia nacional de innovación con todo el Consejo Nacional de Innovación de todo el país, que fue la aplicación de Niki Niki. Y hoy en día, eso está avanzando a una aplicación más robusta. Este año, en abril, Huracán obtuvo el tercer lugar en el jacatón iberoamericano. En el caso particular del Rally Latinoamericano, estamos participando con 20 equipos en todo la universidad. Y con una participación de 100 actores, entre hombres y mujeres, aparte de todo el equipo científico. Los estudiantes de hace años y los profesores que tienen años de estar acá, saben que el tema de la innovación y el emprendimiento tienen años de estar presentes en nuestra universidad. Digo, no es de verdad, porque yo soy parte, aunque estoy como autoridad local. Y no me puedo desprender de Huracán. Pero esto se los digo porque esto no es algo nuevo, entre Huracán. Pero es bueno que sepan que ahora también es parte de las políticas nacionales. Es parte de las políticas del gobierno de promover la innovación, el emprendimiento a todos los niveles. Y por eso ese empuje que se le ha venido dando. Y hoy son varias universidades, ¿verdad? Las que estamos inmersas en este proceso, en este rally de innovación y emprendimiento. Un espíritu que nos caracteriza es que disfrutamos lo que hacemos. Pero le ponemos el empeño y la dedicación que implica estos retos que vamos a tener. Recuerden que ya tenemos alguna experiencia con los retos del Rally Latinoamericano. Y esa es una experiencia que debemos de aprovechar cuando estamos ahora con toda la cantidad posible. Estaremos visitando algunas de las sedes, considerando que hay otras sedes que están conectadas, todas de manera virtual. Esperamos ver en Facebook, esperamos ver en las redes sociales, ese ánimo, esa comunidad y ese entusiasmo de la juventud y carruense que este año está participando con 31 sedes y a esta hora con 919 jóvenes egresados, docentes e investigadores a nivel de todo el país. Muchísimas gracias, mucho éxito. Que Dios les bendiga. La actividad que dura 28 horas consecutivas cuenta con el acompañamiento de equipos coordinadores del recinto, la logística instalada por el área administrativa, para que los jóvenes participantes tengan lo necesario para sentirse seguros, animados y acompañados en todo momento por las autoridades del recinto, docentes y mentores. En esta fiesta latinoamericana de innovación. ¡Huracán! 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 La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.